Para ti madre querida, madre del alma Madrecita dedico este canto como prueba de mi gran cariño Y aunque lejos me encuentro de ti, madrecita yo nunca te olvido Solo siento que no tengo padre, una noche mi viejo se murió Y mi madre pasando trabajo, como pudo la pobre me crió Solo tengo a mi mamá, y no puedo estar con ella Por eso no soy feliz, porque apenas puedo verla Vamos a cantarle a las madres, para que alivien sus penas Esta canción tan querida, que escribieron para ella Venir los moradores del campo a la ciudad Y tenemos un himno intenso por pillar Cantemosle a las madres su ternura y su pan Y su novia es tributo de adegación sin pan Para ti madre de Santo Domingo Y de Puerto Rico Y para las de todo el mundo A mi madre esta canción le dedico Por su bondad y todos sus sacrificios A mi madre esta canción le dedico Por su bondad y todos sus sacrificios A mi madre esta canción le dedico Por su bondad y todos sus sacrificios A mi madre esta canción le dedico Por su bondad y todos sus sacrificios La bendición mamá, la bendición mamá La bendición mamá, la bendición mamá